char suave tenía un capataz de altos hornos cuyo personal no producía su cuota de trabajo como es preguntó suave que un hombre de su capacidad no consigue que esta planta rinda lo que debe no sé respondió el hombre he pedido a los obreros que trabajen más les he dado el ejemplo los he regañado los he amenazado con el despido pero nada se consigue no producen y nada más estaba cayendo el día poco antes de que entrar a trabajar el turno de la noche den un trozo de tiza dijo suave y luego volviéndose a un obrero cercano cuántas veces descargó el horno el turno de hoy sin decir palabras tras un gran número 6 en el piso y se alejó cuando entró el turno de la noche los obreros vieron el 6 y preguntaron qué significaba aquello hoy estuvo el jefe fue la respuesta y después de preguntarnos cuántas veces descargamos el horno escribió en el piso ese 6 el número que le dijimos a la mañana siguiente volvió suave al taller el turno de la noche había borrado el 6 y escrito un 7 cuando los obreros diurnos fueron a trabajar vieron esa cifra de modo que los de la noche creían ser mejores bien ya les iban a enseñar a trabajar se pusieron a la tarea con entusiasmo y cuando se marcharon aquella noche dejaron en el piso uno enorme número 10 a poco este taller que se había quedado atrás en producción rendía más que cualquier otro de la fábrica cuál es el principio dejemos que sean suave nos lo diga la forma de conseguir que se hagan las cosas dice suave es estimular la competencia no hablo el estímulo sórdido monetario sino el deseo de superarse el deseo de superarse el desafío arrojar el guante un medio infalible de apelar a los hombres de carácter sin un desafío teodore roosevelt no habría sido jamás presidente de los eeuu apenas de regreso de cuba se le quería designar candidato a gobernador del estado de nueva york la oposición descubrió que ya no era residente legal en el estado y roosevelt atemorizado quería retirar su candidatura pero tomás collier piad le arrojó el guante volviéndose de pronto hacia roosevelt exclamó con su voz potente es un cobarde el héroe del cerro de san juan roosevelt emprendió la lucha y lo demás es ya cosa de la historia ese desafío no solamente cambió su vida sino que tuvo un efecto tremendo sobre la historia de la nación todos los hombres tienen temores pero los valientes los olvidan y van adelante a veces hasta la muerte pero siempre hasta la victoria ese era el lema de la guardia real de la antigua grecia que mayor desafío puede ofrecerse que la oportunidad de superar estos temores cuando al smith era gobernador de nueva york se vio en un grave aprieto sin sin la más famosa penitenciaría después de la isla del diablo no tenía al caide a través de sus murallas corrían rumores muy feos escándalos y otras cosas smith necesitaba un hombre fuerte para que dirigiera la prisión un hombre de hierro pero quien llamó a lewis la web de new hapton que le parecería ir a hacerse cargo de sin sin dijo obviamente cuando lo hago es estuvo ante él allí necesitaban a un hombre de experiencia la web es quedó al helado conocía los peligros de sin sin era un cargo político sujeto a las variaciones de los caprichos políticos los alcaides entraban y salían de allí rápidamente uno había durado apenas tres semanas y él tenía que tener en cuenta su carrera valía la pena correr ese riesgo y entonces smith que advirtió su vacilación se echó hacia atrás y sonrió joven no lo puedo censurar por tener miedo es un lugar muy bravo necesita mucha valentía un hombre para ir allí y quedarse un desafío e la web aceptó entonces la idea de intentar una labor que requería un hombre de hierro fue a sin sin y se quedó allí hasta ser el más famoso de los alcaides habidos en la penitenciaría su libro 20.000 años en sin sin se vendió a centenares de miles de lectores la web ha hablado por radio su relatos de la vida en una prisión han inspirado muchas películas y su humanización de los criminales ha producido milagros en cuanto a las reformas carcelarias según mi experiencia ha dicho harvey philerson fundador de la gran empresa philerson tire and rubber company con la paga por sí sola no se atrae ni se retiene a la gente de algún valor creo que es más bien el juego mismo frederick hersberg uno de los grandes tratadistas del comportamiento humano estuvo de acuerdo en este punto estudio en profundidad la actitud ante el trabajo de miles de personas desde obreros de fábricas hasta importantes ejecutivos y descubrió que el factor más motivador la faceta del trabajo que resultaba más estimulante era cuál creen ustedes el dinero las buenas condiciones de trabajo los beneficios adicionales no nada de eso el principal factor motivador de la gente era el trabajo mismo si el trabajo era excitante e interesante el obrero lo enfrentaba con gusto y esa era toda la motivación que necesitaba para hacerlo bien eso es lo que encanta a toda persona que triunfa el juego la oportunidad de expresarse la oportunidad de mostrar lo que vale de destacarse de ganar esto es lo que da atracción a las carreras pedrestres el deseo de sobresalir el deseo de sentirse importante la regla que hemos aprendido entonces es lance contacto un reto amable en pocas palabras las reglas que hemos aprendido en estos audios son regla número 1 la única forma de salir ganando en una discusión es evitando la regla número 2 demuestre respeto por las opiniones ajenas jamás diga a una persona que está equivocada regla número 3 si usted está equivocado admítalo rápida y enfáticamente regla número 4 empiece en forma amigable regla número 5 consiga que la otra persona diga sí sí inmediatamente regla número 6 permita que la otra persona sea quien hable más regla número 7 permita que la otra persona sienta que la idea es de ella regla 8 trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona regla 9 muestre simpatía por las ideas y deseos de la otra persona regla 10 apele a los motivos más nobles regla 11 dramatice sus ideas y la regla 12 aprendida en este audio lance contacto un reto amable si quieres escuchar el audio completo de cada una de estas reglas puedes ver los vídeos anteriores publicados en nuestro canal si te gustó este audio dale click en me gusta compártelo y no olvides suscribirte también déjanos tus comentarios te habla alejandro paez te envío un gran abrazo y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto un próximo vídeo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video